¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonas, de las cuales solo me quedan 1, 2, y yo creo que las demás ya están, y 3 zonas, o mira, 3 zonas me quedan para completarlas al 100%, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la historia, vamos a continuar, vamos a hacer... yo me encuentro ahora mismo, a ver que me he perdido un poco, me encuentro aquí, voy a hacer un viaje rápido, pero antes de nada, vamos a ver que tenemos por aquí en el tema de los trajes. Es el traje de velocidad, vaya chulada, y también tenemos Spiderman armadura, Spiderman armadura traje MK4, vale, bueno, vamos a coger, vamos a ir por orden y vamos a coger este, ¿vale? El poder del traje, ¿qué puedo hacer? A ver, dale caña, esto lo probamos ya una vez, un sagarre de telaraña, un daño tremendo, vale, vale, esto estaría bastante bien para enfrentarme a jefes y demás... Vale, placa, deliciosa... Resolve el daño... Los brazos de hierro, esto ya lo vimos... A mí me gusta mucho este, la floración de telaraña, si es de los primeros, puede poder ejecutar en el juego, pero... Por probar, venga, al darle caña lo probamos, pero lo probamos muy poco, me lo voy a poner, eso es... Y los modificadores sigo con lo mismo, porque la verdad, lo que hay, no puedo desbloquear nada hasta que no haga las pruebas de desafío, que no sé si las haré... Porque las que me quedan son las de drone, que son bastante coñazo hacerlas... Así que, a ver, tenemos esa... Pues yo creo que con lo que llevamos va muy bien, venga, así lo dejamos... Ah, por cierto, habilidades... Bueno, creo que ya visteis que las tenemos todas desbloqueadas, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un viaje rápido... Y nos vamos a ir hasta aquí, porque tenemos que continuar con la historia, peso pesado... Y es que como veis aquí en la descripción de la misión, debo parar a Rhino antes de que paralice las labores humanitarias de la ciudad... Así que, vamos a hacer un viaje rápido... Hasta el punto más cerca donde esté Rhino, que yo creo que es este de aquí... Venga, viaje rápido... Bueno, pues viaje rápido hecho, vamos a buscar a Rhino... A ver, está por el otro lado... Bueno, ya terminaré yo de hacer las misiones de delitos... Fuera de cámara... Porque las hemos venido haciendo durante el juego... Y no hay nada que no hayáis visto hasta ahora... Así que, vamos a parar en los pies a Rhino... Porque por lo visto... Se está poniendo farruco... Y hay que domarlo poco... Métete con alguien de tu tamaño, Rhino... No hay nadie de mi tamaño... A lo mejor podríamos, no sé, hablarlo... Genial, la mala bestia del esquino este... Quieto... Ah, mira... Parece que eso le puedo dar... Vamos, Rhino... Mara bestia... Toma... Jejeje... Uy, este está blindado... Parece que no le hago nada... Ah, sí, sí le hago... Poco, pero le hago... ¿Cuál es el fin de estos medios en concreto? ¿Qué tal? Mara bestia... Toma, un bidón... Bueno... Parece que hasta que no me salga el triángulo... No puedo hacer nada... Tendré que utilizar... Vale... Quieto... Quieto... O mejor dicho... En aquí, mala bestia... Vaya... A mí me gustaba el traje... Es tan... Vaya... Genial... He fallao... Venga... Vamos... Lánzate... Toma... Jejeje... Vale, Rhino... Acabemos con esto... No envíes a un bebé de 8 toneladas... A hacer el trabajo de un hombre... Genial... Vale... Y el otro me está lanzando veneno... Por lo que veo... Suplicarle que se rindiera... Sí, Gargan... Es justo lo que había hecho... Toma... Pues parece que los... Vaya... Si sois como un matrimonio de ancianos... Quieto... Tú... Parrabás... Yo no sé si podré... Devolverle la roca que me tira Rhino... Genial... El otro me está tirando veneno, macho... A ver... Tengo que centrarme en uno... A ver si puede ser la mala bestia el Rhino... ¿Habéis elegido nombre con Octavius? Los seis sustitutos... Los no... Llegamos a... Doce del patíbulo... A ver... Ahí se le puedo lanzar otra arañas... No... No... Ah... Sí, sí, sí... Sí puedo, sí puedo... Eso para que te metas por medio... Sin vergüenza... Mira... Toma... Genial... Me hacen como doble... Oh... A ver, a ver... Lo tengo que llevar a algún sitio donde le pueda dar... Es que el otro me hace como los dos, tío... A ver... Ahí le tiene que haber dado... No... Venga... Mierda... Tarde, tarde... ¿Qué te ha prometido Octavius, Scorpion? Dinero... Cargas no tiene principios... Pelea por dinero... Vale... Vale... Vamos a ver si puedo acercar alguno al contenedor ese de ahí... Así que están los dos... ¡Ay! ¡Ay! Genial, macho... Es que no me dejan, eh... O uno u otro... ¿Dónde está? ¿Dónde está, Scorpion? Que es el que me está tocando las narices... A ver... Para que se lance el... Venga... Vale... ¡Quieto! Vale... Vamos a ver... ¿Dónde está nuestro amigo? Que no lo tengo localizado... Scorpion... Yo no sé si esos pedrolos se los podré devolver... A ver... ¿Dónde está? Vale... Vale, ya te he visto... ¿Y el otro dónde está? Vino... ¡Ah, mira! Se ha quedado atascado ahí... Vale... No... Tarde, tarde... Es que si me centro en uno, macho... Me ataca a los dos, tío... Nada... Este con las tarañas no le hago nada... Espérate... Voy a probar... No tengo bombas... Pero tengo esta... La contundente... No, esto no es la cena... Y los drones... No, los drones tampoco lo hacen nada... Ahora... 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 Ahí... Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie ¿Cómo que yo? Sí, tú, bicho raro Picar y aplastar, los dos encerrados, muy bien Nos da largas con el antisuero, me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde, déjame a mí el aliento del diablo, tengo a alguien trabajando en ello Eh, Pete, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él, solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho, ¿te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable, si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado Lo sé, quizá pueda entrar sin que me detecten, puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir Si algo sale más, te llamo para que me cobras Vale, es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está, espérate a que esté cerca y entra Estaré lista Muy bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Que he visto algo? ¿Nos papanatas? No, vale Pues parece que nos tenemos que dirigir al edificio de Oscorp, ¿no? Vale, venga, vamos para allá Atención, tenemos un atraco a mano armada en una zona comercial A ver, ¿dónde está el atraco? Venga, lo voy a hacer en un momento porque me faltan, sí, me faltan unos cuantos delitos En un momentito, venga, vamos 150 metros, estamos Una atraco a mano armada, ¿no? Madre mía Ni la habéis visto venir, ¿eh? Nos reservamos el derecho a no dar servicio y a aparentar criminales Lo ponen en el cartel Buena, ¿dónde vas? Me das la galla y te largas corriendo y te piensas que va a quedar así la cosa ¿Tú? Buena Para ti remate, pues listo Vale, ¿qué más queda por ahí? Ah, mira Buena Me estoy pegadito a la pared ¿Queda alguno? Ese, ¿no? Ahora, ahí pegó ¿Eh? Has cambiado unos cuantos más Muy bien Se puede hacer, ¿no? Tapa el cantarillo para ti Pero bueno Me están tirando cohetes ¿Quién demonios ha sido el del cohete, macho? Vale Ajá ¿Dónde está el sinvergüenza que me ha tirado? ¿Dónde está el sinvergüenza que me ha tirado? A ti de frente Vale ¿Dónde estaban? ¿Si estaban aquí hace un momento? Ajá ¿Sabéis que estos lo habéis buscado solos, no? Vale No queda ninguno, ¿no? Vale En la otra azotea de ahí Hay unos cuantos enemigos, me dice Concretamente aquí ¿Por aquí? Ajá Ahí estáis, ¿eh? ¿Dónde? Tú Toma Bombardero Y tú Volando a la azotea Ala, fuera Muy bien Venga, continuemos Ellos son los que tienen seguro Dice Atención Sospechosos armados atacan un furgón policial Un furgón policial Lo dejamos para luego Porque es que si no, al final Vamos a centrarnos en la misión de modo historia Ya termina ello con los delitos De todas formas hay enemigos por todos lados De estos de Sable Son pesadísimos, ¿eh? Sois muy pesados Vale He visitado vuestra web Pero no ponía en ningún sitio Empeoramos las crisis Toma Toma Encima que te come la bomba Te hago un remate Tú has sido apañado Venga Es que os habéis llevado a lo peor Pero mis nudillos están hechos polvo Es muy bueno, tío Los comentarios que hace Spiderman Son buenísimos, tío Vale Joder Aquí con los cohetitos de las narices Macho, están en todas las azoteas, ¿eh? Vale Estamos Trece metros Aquí Vale, MJ Estoy bastante cerca Avísame si tienes problemas Gracias, Pete Deseame suerte Vale El ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad Muy bien Tenemos el control de MJ Vamos a ver Podemos hablar con este hombre Disculpe El vestíbulo parece concurrido ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos que Abandonen sus apartamentos Mientras Sable International Realiza una inspección de seguridad Vale No saldrá de esta Lo aplastarán en las próximas elecciones A ver, a ver, a ver Treinta metros Ahí está la sala de seguridad Sala de seguridad Pero hay un guardia ¿Puedo hablar con él? Quizá puedan servirme de distracción Mira Parece que con este vecino puedo hablar A ver Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad A ver qué pasa Dejadnos subir Tengo una urgencia médica Venga ya No puedo respirar Tengo que subir A ver Con este no puedo hablar La sala de seguridad está restringida Muy bien A ver Con algún vecino más puedo hablar Sí, por aquí Mira A ver si se coloca bien Ahí Cuanto más estemos aquí Mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción Ha estado estornudando un montón ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir Vale Estamos incitando al populacho Que suban ahí a liarla No podéis tratarnos como animales Si caigo enferma Os aplastaré en los tribunales ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor Vale No sé si queda alguno con el que pueda hablar Vale La sala de seguridad está abierta Solo tengo que colarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Muy bien ¿Qué es eso? Hola Una pistola Algunos agentes de Sable les encantará conocer Vale Vale, es una pistola de descargas eléctricas Tordidora ¡Eh, eh, eh! A ver Vale Toma Despacito Sí Ahí no podemos entrar Continuamos Por aquí tampoco Tengo que darle la vuelta ¡Uy! ¡Uy! Señoro Tiene mejor oído que vista, ¿eh? Porque me debería haber visto Solo hay un guardián Sí Toma Mary Jane Watson Superespía Ahora desbloquear el ascensor Alerta Anda, sí es Silver Silver Creo que se llama así, ¿no? La jefa de Silver Muy bien Venga Vamos Por aquí Ascensor al ático Eso es Vale Anda, mírala Ahí está Norman y Sable Justo a tiempo Despedida al técnico de alarmas Despedidle Maldito botón inútil Los guardias de Norman se han ido Vale Si esconde algo aquí Lo encontraré Bueno, estamos en los aposentos, ¿no? Sí Vale Te he visto algo encima del escritorio Ahí brillaba algo ¿Eso qué es? Un documento Una carpeta, ¿no? Parece A ver ¿Qué es esto? Un diagrama Para un prototipo De máscara de combate Puede revelar debilidades estructurales No No es esto lo que busco Vale A ver Esta es la máscara, ¿no? Eh, ¿qué es eso? Vaya Esta máscara es increíble ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Eso parece Me pregunto a dónde va Vamos a echar un vistazo Ahí hay algo A ver Norman dice Los magníficos chicos Osborn Muy bien Ajá Teclado numérico Tras el retrato familiar A Norman le gustan las pelis de espías ¿Cero, cero, siete? He de encontrar el código para el teclado Pelis de espías ¿Cero, cero, siete, no? Jace Bond No sé Lo he hecho un poco Ahora Pelis de espías Vale No, como no tengo código No me deja interactuar Vamos a seguir mirando por ahí A ver Si me pongo la máscara ahora Pregunto, ¿eh? Es un diagrama de un prototipo de combate A ver Vale Solo me deja mirar aquí Vale Esto ya está todo hecho Hay que buscar un código Y ha dicho A Norman le gustan las pelis de espías Pues hombre, cero, cero, siete, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Los planos del apartamento Ajá Mucho espacio tras la pared Con el retrato familiar ¿Quién deja tanto espacio Sin usar en un apartamento En Manhattan? Vale Un código Necesito un código No hay más actividad de Sable Por ahí abajo Estarán trasladando a Norman Temo que me hayan visto Puede que yo haya tenido algo que ver Mantén las distancias Debería valer por ahora Revistas científicas Hablando de El problema de Spiderman Es raro Que haya una industria artesanal Centrada en explicar Los poderes de Pitt Y más que Norman Sea parte activa de ella Vale A ver ¿Qué es esto? Un papel Factura de una cerradura Con teclado numérico Han usado el último día De Harry como código Debe de ser cuando fue a Europa El último día de Harry Como código Pero no veo nada A ver No me deja ampliar Ni nada ¿No? Solamente girarlo No hay nada Vale Vale Autodiagnóstico completo Ningún fallo Puertas contra incendios Desactivadas A ver Norman podría volver En cualquier momento Debo encontrar el código Del panel Norman dejó cerrada La habitación de Harry La querría intacta Para cuando Harry volviera Pero ¿Dónde puso la llave? Vale A ver A ver Espérate un momento A ver si en el papel hay algo Norman ha cerrado La habitación de Harry Pero ¿Por qué? Vale ¿Qué es esto? Platos Me había olvidado de esto Los Osborn Tienen un blasón Y un lema Pac sin velo Pac sin velo Pac en la guerra Tengo que recordarlo Si alguna vez Escribo un libro Sobre esto Harry decía Que su madre Siempre cocinaba Me sorprendería Que Norman Hubiese tocado Un fojón En su vida Vale Hola papá Voy de camino A ver al doctor Michaels Para la última inyección Antes del Del viaje Oye Si Quedamos allí Podrías Coger mi diario De mi habitación Quería Registrar Algunos pensamientos En el gran día Del viaje Es igual De todas formas Sé que no lo digo mucho Pero Gracias por hacer esto papá Lo digo en serio Te quiero Vaya Hacía tiempo Que no oía La voz de Harry Se le nota Cansado Más vale Que el diario Siga aquí Debo registrar Su habitación Vale ¿Dónde? Busca el código Del panel A ver Código del panel Su habitación Esta La habitación De Harry Está cerrada Me pregunto Donde esconderá La llave ¿Dónde escondes La llave? Ahí hay algo En ese cuadro Antes tenía envidia De la familia De Harry Eran tan felices Al menos comparados Conmigo Y con mi padre Pero cuando Emily Enfermó Todo cambió Vale No me deja mirar Nada más ¿No? No Vale ¿Cómo puedo entrar En la habitación De Harry? Una pantalla De televisión A ver Dios A Pete y a mí Nos encantaba Venir aquí A ver pelis Cuando éramos niños No tenía nada Que ver con Queens Pero Harry Curiosamente Iba siempre A contracorriente Lo que más le gustaba Era ver los dibujitos En la tele pequeña De la cocina De May Vale Busco Un código A ver Aquí no Eh, eh Ahí hay algo ¿Qué es eso? Vaya Fíjate No teníamos Preocupaciones Añoro esos días Vale Nada por ahí Sigamos buscando A ver A ver Una terraza Eh Ahí hay algo ¿Qué es eso? Ah Una grabadora Feliz cumpleaños Cariño Siento el retraso Hacer un mensaje Treado Te echo de menos Em Sobre todo Hoy He mandado A Harry Lejos A que se Contendrás a salvo Espera Norman envió a Harry A que se tratara Creía que se fue a Europa Por cuenta propia Que nos escondiste Harry Dicho que la llave Se quedaba contigo Vale A ver Ahí tenemos una nota El diagnóstico terminal De Emily Sabía que estaba enferma Pero no que era genético ¿Se haría Harry las pruebas? Vale Muy bien A ver ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Norman y Otto Vaya Parece que eran íntimos ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? Vale A ver La madre de Harry Emily Nos burlábamos de él Por llamarla la mamá más guapa de Manhattan Pero igual tenía razón Parece que Hay algo pegado En la parte de atrás del marco ¿En la parte de atrás? Anda Mira La llave Bingo Fijo que es la llave del cuarto de Harry Sí Vale Vamos a ver Por aquí El baño de Norman Es más grande Que todo mi apartamento Norman tendría una piscina Nueva York Nueva York es una ciudad de ratas Y porciones de pizza No de playa Y cócteles Uf Menudo apartamento tiene Vamos a ver Si la llave Nos permite abrir Correcto ¿Qué? Esto no puede ser para Harry ¿No? Pues parece que sí Eh, eh Allí hay algo El diario de Harry La última entrada Es del 18 de julio Será el código de la habitación 0718 O 1807 Bueno Mucho texto aquí, eh Mucho texto Voy a dejarlo aquí Ya sabéis Si queréis leerlo Pausáis No deberíamos precipitarnos Sin un plan ¿Eres otros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar la producción Quedarás totalmente desprotegido Sin mí Estoy totalmente desprotegido Contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Pit, la cura de Norman está lista Va hacia el laboratorio ahora mismo ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta Alguien ha dopado el café de Sable hoy Sus hombres están en modo alerta Ya les han dado un aviso Vale, pues prepárate Casi tengo la ubicación Recibido control Alto y claro Vale Vamos a lanzar un señuelo Allí A ver Se lo usamos que hago ese, ¿no? Vale A ver si le puedo dar Tengo la pistola, creo, ¿no? Vamos a acercarnos A ver Sí Vale Perfecto Ahora faltaría ese de ahí A ver No te des la vuelta ahora Que voy para allá, ¿eh? No No te des Uif Y este, ¿dónde sale? Uf Si paso A lo mejor me ve O no Perfecto Vale Tengo que localizar al otro Prefiero quitarme A todos los guardias del medio Se ha metido por aquí, ¿no? Vale ¡Uf! Uf No me había visto de milagro Uf, hay un montón A ver Por aquí Vamos a ver si puedo tirar ahí un señuelo No me han visto Bien Están muy ciegos, ¿eh? Venga, el código Vale 18 de julio Bingo Venga Para acá Vale Venga, ahora entremos rápido Muy turbio Y tanto He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo Debe de haber algo por aquí Vale ¿Eso qué es? Arañas ¿Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter? Las etiquetas de estas jaulas Bioelectroquinesis Camuflaje óptico ¿Qué demonios intenta crear? A ver qué hay aquí en la grabadora Osborn Registro del GR27 El proyecto se ha ido al garete El GR27 es una cura No una enfermedad Pero la prensa hará oídos sordos No sé Pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo Y lo están usando para sembrar el pánico No saben lo que puede hacer en realidad Curar el cáncer Enfermedades y defectos congénitos Si investigamos un poco más Sé que podemos perfeccionarlo Pero Me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad Sino un intento de cura No me lo puedo creer Pues sí, eso parece A ver Vaya Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado Parece el Upper West Side A ver Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels Festival de lo turbio Aunque tiene sentido Michaels concibió el aliento del diablo Aquí figuran todas las propiedades de Oscorp No sabía que fueran dueños de la mitad de Nueva York Despliegue de tropas de Sable Están apostados por toda la ciudad Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Vale Ha dicho Una propiedad Frecuentada A ver Si puede ser No, solo es una patrulla de Sable ¿Y esto? Estoy buscando un edificio de Oscorp Con mucha seguridad Y que el Dr. Michaels Vale, este no lo visita ¿Ese? Edificio de Oscorp Ni rastro de Michaels o Sable Este no es A ver Edificios comerciales Vaya ¿Qué de edificios de registro? A ver Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels Oscorp está invirtiendo en... No Norman no es... Sería la tapadera perfecta para el laboratorio Bravo, bravo, bravo Este Este es GR27 Es el nombre en clave para el aliento del diablo Bingo La décima con Cacidral ¿No es? Lo sabía Décima con Cacidral La oficina de registros de Oscorp El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto GR27 El incidente Martin Lee ¿Qué es esto? Y ya estamos Estaré Justo al lado Pues relájate Y deja que la medicina haga efecto El chico parecía listo Voy a entrar No No, no puedes Es muy tarde ¡Toma! ¡Que pare! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¿Quién va? Venga, venga, venga. Mierda. Alerta máxima, tenemos un intruso. ¡Venga! Mantén el motor encendido. Vale. Bueno, pues tenemos que salir de aquí con mucho cuidado. A ver, ¿cuántos hay uno? ¡Uf! ¡Hay un montón! ¿No te des la vuelta, tú? ¡Uf! Espérate, espérate. Espérate. ¡Ese M1 está activo! ¡Preparado! Venga, ahora. A ver, por aquí puedo pasar algún sitio. No me ven... Un ascensor, pero sin salida, claro. A ver, despacio. Despacio, despacio No me han visto, no me han visto Bueno Ahora, ahora Espacio A ver, a ver, a ver Para allá Venga, darte la vuelta A ese le tengo que pillar la espalda A ver, necesito un disparo A ver ahí Cuidado Me va a ver, me va a ver Quieto ahí Vale, ahora Perfecto Vale, aquí no hay salida Por aquí He de despejar el balcón A ver, despacio Mierda Tercera tenemos Pit, ¿estás ahí? Estoy saliendo de Lex ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos Esquima noroeste Vale Vale, Pit, ¿listo? Un momento, espera Tarde ¡Ya toca! Estás chalada Y tú eres asombroso Es demasiado amplio En 명ullo Arran El camellido El enfermo, Norman y Lee, y el doctor Octavius. Lo sé. ¿Todo es culpa mía? No, otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Debo conseguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Ligiotto y convencerles de que abandonen esta colzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale. Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Venga. Habla con Lulis, eh. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y cathedral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. No. Sembra el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasará con Mary Jane y esa arañita que tenía pegada a la chaqueta? ¿Será Spiderman? No sé, por decir algo. Ya os he dicho que yo del universo de Spiderman no piloto mucho. Bueno, en tal caso tenemos que volar echando leches hasta aquí. Vamos a hacerlo con un viaje rápido, tardaremos menos. Bueno, pues viaje rápido hecho y estamos a 300 metros. Corramos, pues. A ver. Hay agentes de Sable por ahí. Es un huevo. Y aquí unos... Uno fuera. Venga. Se acabó. El lanzamisiles... Para ti. Pero de otra manera. Y pegadiza. Eso. Cierto. Ábrela. Ábrela. Vaya, vaya. Vaya, vaya. A noquear francotiradores. Así que... Mister Negativo se... Se ha encargado de capturar a... A Norma. Bueno, pues nosotros de momento lo que vamos a hacer es despejar esta zona. A ver. Eso es. Vale, perfecto. Nos lo vamos a quitar poco a poco. Hay que despejarlo. A ver. Vamos a ver. Allí hay otro tirador. Y otro allí. Eso es. Sube, sube, sube. Bien. Vamos a empezar por arriba. A ver. El problema... A ver. Le quitamos a este. Tengo que deshacerme rápido de los demonios. Antes de que Lee consiga el antisuero. Vale. Ahí. Y ahí tu hermela, buena. Perfecto. Otro fuera. Muy bien. Venga. Otro por aquí. Quedan cuatro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahí. Mejor aquí. A ver. Aquí abajo hay uno, ¿no? Me gustaría ocuparme de ellos con sigilo. Sí, sí. Con sigilo, pero... Ahí. De aquí que tenga... A ver. Bien. No lo has visto venir, pero literal. Vale. Solo quedan dos. Vale. Aquí quedan uno que había por ahí suelto, ¿no? Sí. No, dos. Quedan dos. Espérate. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. No. Cuidado. Espíritu. Márchate ahora. Mis hombres pueden con esto. ¿Seibull? Li ha eliminado a los agentes apostados aquí. No van a encargarse de nada. Estás avisado. Superhéroe. Eh. ¿Qué pasa? Que no le estás dando. No le estás dando. A ver. Ahí. Remate. Bueno, yo creo que ya está todo despejado, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Veis que he sido yo? Tienes que estar de coña. Toma. Os he ido ocupando unos poco a poco. Eh. Eso, abajo. Muy bien, campeón. Cómete esto, eh. Tengo que hacerlo rápido y entrar. Genial. Bien. Me ha venido de perlas esa bomba. Ahí va. Si no le he dado. Toma. Dije, hay perlas. Ven, vamos agentes de Sable. Ojalá Sable me diera un respiro. Deberíamos estar en el mismo bando. Venga, venga. Fallao, colega. Otro. Fuera. Queda uno de Jeff, ¿no? Vale. Que no se enrede, dices. Ya estás enredado, venga. Venga. Vale. 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 Buena, buena. Venga. Ya está todo, ¿no? Demonios y Sable despachados. Tengo que seguir allí. Perfecto. Bueno, pues... Buen punto para dejar el capítulo aquí, amigos. Porque si sigo, se nos va el vídeo de horas. Como suele pasar normalmente. Así que lo vamos a dejar aquí. No sé si me dejará... Sí. Hacer un guardado manual. Perfecto. Que lo voy a hacer aquí. Y por mi parte nada más. Ya sabéis. Estamos... Yo creo que muy cerca del final. No creo que le va a faltar mucho. Dos, tres capítulos, quizá. Bueno, veremos. Os cito al próximo capítulo. Que estamos a punto de terminar la serie. Y... Bueno. Por ahora, ya digo. Lo he venido comentando durante el juego. Me parece una maravilla este Marvel Spider-Man. Por mi parte nada más. Ya sabéis. Un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.